En Morelia, policías antimotines desalojaron a normalistas que bloqueaban el centro histórico. Es el segundo día de enfrentamientos. Ayer fue en la salida de Morelia a Salamanca. Los normalistas bloquearon la circulación y retuvieron varios vehículos comerciales. Caminaron a Palacio de Gobierno, donde se reunieron con autoridades, pero el diálogo se rompió. Trabajamos diálogo con ellos, estuvimos sentados, se levantaron de la mesa, hicimos la solicitud muy atenta de que entregaran los vehículos retenidos. Y como no lo hicieron, el siguiente paso que ya no implementa Secretaría de Gobierno, pero que sí tiene que implementar el Gobierno del Estado, es la recuperación de los vehículos y el restablecimiento del orden. Los normalistas, al salir de la reunión, comenzaron a sacar la mercancía de los vehículos comerciales que retenían. Al lugar llegaron elementos de la policía antimotines para disolver la manifestación. Los estudiantes normalistas tomaron la mercancía de los vehículos y la arrojaron a los policías y corrieron del lugar. De esa manera se disolvió la manifestación. Los elementos de la policía también recuperaron los camiones repartidores que habían sido retenidos. No hubo detenidos. Adriana Balacís, Noticieros Televista.